La buena tarde, el saludo cordial para cada uno de ustedes aquí en Fiebre Deportiva Número 1 en Deportes. Un placer estar con ustedes en este momento. Aquí estamos, Junior Matrillé y un servidor Tony García. Junior, buenas tardes. Gracias, amigos padres. Saludos a ustedes también, amigos televidentes. Y estamos listos para montarnos en este tren que nos va a llevar durante toda una hora o 55 minutos con la información actualizada del mundo de los deportes. De inmediato vamos con los titulares que van a hacer noticias en esta presente edición de Fiebre Deportiva. Iniciamos con la inauguración del torneo número 26 de béisbol campesino dedicado al cronista deportivo Junior Matrillé. Ahí está en pantalla junto a los demás directivos y también autoridades que acompañaron. Los gigantes del Cibao firman al Grandes Ligas Juan de Peralta, el zurdo, el compadre de Papi Juan. Sí, señor. Ya es un gigante. Los leones pactan con Jorge Mateo, Gabriel y Maiko Linoa. Los toros del este firman cuatro jugadores agentes libres. Entre ellos, ahí está Iván Castillo. El escogido firma al jardinero Sócrates Brito y el lanzador Félix Valdés, que vienen de las estrellas orientales. En el ámbito internacional, Shohei Otani es el deportista japonés más amado en Corea del Sur. A pesar de la animosidad histórica que existe entre las dos naciones. Wenba Yama confirma que los Spurs jugarán la próxima temporada en Francia. Esto y más en el contenido del número uno en Deportes Fiebre Deportiva. Hacemos el corte y ya volvemos. Ahí están los titulares y de inmediato vamos a iniciar con toda la información de esta tarde. Principalmente agradecer a Ban Reservas. Es el banco de todos los dominicanos, el nuestro, el suyo, el de todos. En Nueva York, a propósito del 22 al 24 de marzo, la primera feria inmobiliaria en Nueva York. Puedes obtener tu vivienda comprándola, haciendo las diligencias de Nueva York y adquiriéndola en República Dominicana. Estas facilidades te las brinda, te las ofrece Ban Reservas. A nombre de Yoma Repostería Café, donde estuve esta mañana y donde voy a degustar un café ahora, así que doña Felicia. Yoma está en San Francisco, Yoma está en Cotuí, Yoma es generación tras generación, tu mejor decisión. Aquí está mi compañera doña Felicia, viene con el café para mi compadre Tony, para mí y también de esta misma forma, ¿cómo se siente usted, doña? Es mi compadre, mira, ahí está. Muchas gracias. Y nosotros también vamos a saludar a Yatil, que está de aquel lado. Así es que Yoma Repostería Café, ahí están las imágenes del Yoma en San Francisco de Macorís. Y muchas gracias a doña Felicia. Gracias. Sí, ellas vienen juntas siempre. Buenas hermanitas, buenas hermanitas. Y nosotros también estamos muy contentos comenzando esta semana laboral. Ayer, como ya usted señalaba, fue inaugurado el 26º torneo de baseball de la Liga Campesina, donde 11 equipos, 11 comunidades, bueno, pues desfilaron por el Julián Javier, con las autoridades que nos acompañaron. Debo decir que por un lado fue excelente la convocatoria, fue excelente la participación, la presencia de las autoridades de este gobierno, deportivamente hablando, el senador de la provincia estuvo con nosotros, estuvieron los diputados José Luis Rodríguez y Nicolás Hidalgo, que a propósito ambos hicieron sus aportes a este evento. También, bueno, pues estuvo con nosotros el alcalde Siquio NG de La Rosa, que ha sido también uno de los padrinos de esta liga y del deporte en sentido general. Juan Liberato, mi gran amigo, ya se ve, Luis Rosario Socias. El alcalde Siquio NG de La Rosa, el alcalde de Las Guaranas, Lenin Campos, que estuvo inclusive de una manera muy, muy humilde, uniformado allá con su equipo de Las Guaranas, estaba en el sol ahí, tranquilito. Él es así, es un muchacho, y él es el senador Franklin Romero, debo decir, que se da cuenta, porque claro, yo de lejos no veo, con el ente negro yo tenía ayer, yo con eso no veo de ahí, yo nada más veo las papeletas de 2000 que son azules. Que son azules. Y ahora, hay una rojita, hay dos que son parecidas, que esas tengo problemas. Ah, sí, que se confunden, la de 200 y la de 1000. Sí, no, es un gancho, esas deben eliminarlas, la de 200. Entonces, gracias a la Liga Deportiva Campesina, encabezada por Pedro Sánchez, Joseph Paula y todo el Comité Ejecutivo, gracias a Giselle Infante, a la familia RISEC, por supuesto, que ha sido el principal patrocinador de este evento por muchos años. Todos los equipos tienen un uniforme con el patrocinio, el logotipo de la familia RISEC, el grupo RISEC, porque ha sido el sostén más importante. Y el presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Barca también estuvo ahí, Julián Hernández, quien además también tuvo las palabras de motivación. Un buen trabajo de Tony Alberto, debo destacar la presencia de mis compañeros. Tony Alberto estaba como maestro de ceremonia, Israel Paredes me acompañó en la importante mañana de ayer, lo hizo también Oliver Ten, me acompañó Idelcio Estrella, que hizo un trabajo, ya tú sabes, pasó el día en tiro, trabajando deporte entre el baloncesto, el béisbol y el softball de San Francisco. Yayo Rosario Galán, Rafael Castillo Rodríguez Fefelo y, obviamente, recordamos a José Antonio Taveras, Mercado, cariñosamente Jochi, quienes fueron los fundadores, propulsores y principales hombres de la liga de béisbol campesino. Así es, 11 comunidades que van a disputarse el campeonato en la presente edición, 2024. Lo cierto es que está muy bonito lo que es la portada ahora, ahí con la fotografía de Junior Matrillé, la dedicatoria de este torneo 2024, excelente por parte de ellos, mejor no pudo ser. Yo creo que con la trayectoria que usted ha exhibido, porque es bueno destacar, señores, que no solamente podemos vender una dedicatoria dándosela a alguien, quizás algún político o algo así, no estoy diciendo que los políticos sean malos, hay muchos políticos que también han trabajado por el deporte y que son netos deportistas, pero ahí se reconoce la trayectoria deportiva de 25 años y algo más que tiene Junior en los medios de comunicación, en la dirigencia deportiva, un clubista que ha impulsado el deporte, en este caso el baloncesto, puede decirse que lo ha llevado en la sangre, porque usted viene a la crónica deportiva de la mano del baloncesto, o sea, usted viene de una cancha y muestra interés por, yo me recuerdo de esos primeros programas de fiebre deportiva que salían los fines de semana, en la noche, en el 49, cuando usted inició con Anderson Hernández como invitado en ese momento, yo llegué a ver esas primeras ediciones de fiebre deportiva y yo creo que mejor dedicatoria no pudo tener ese torneo. Mira, ahora que usted menciona eso, definitivamente algo extraño, digo extraño no, pero no es tan, no es extraño porque son diferentes formas de pensar, pero haber comenzado y bueno, mis mayores aportes debo reconocer, aportes, aportes como comunicador y a nivel personal es al baloncesto, todavía va por mucho ganar, pero es el béisbol que nos reconoce, algo extraño. Sí, pero el béisbol está reconociendo también que usted siendo y todavía continuando en San Francisco de Macorís, como su ciudad que lo vio crecer, que lo vio hacer, se ha destacado de una manera tal en lo que es la parte del béisbol, que ha trascendido por completo lo que puede ser el baloncesto. Usted es ahora mismo aquí el único que tiene credencial en los escritores de béisbol de América, entonces eso es también un reconocimiento a su trayectoria, a lo que ha logrado, aunque también esperamos así mismo que el baloncesto... No, 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 nosotros no esperamos nada. No, no, pero está bien, yo lo estoy diciendo yo, eso no lo está diciendo usted. Yo no estoy esperando nada. Yo lo estoy esperando, sí. Pero yo no estoy esperando nada. O sea, no, yo entiendo. Pero aquí yo no estoy esperando nada, yo le agradezco mucho y le hice el comentario porque recuerdo, ven acá, bueno, mi club, mi club Santa Ana, sí, he tenido múltiples reconocimientos en mi club, incluyendo el más reciente, en abril del año pasado, la inmortalización como dirigente de atleta. Y bueno, yo creo que es más que eso. Pero después dije, no, no, porque aquí viven de un chisme del diablo, aquí el baloncesto está... Por eso que están como están. Usted no sabía eso. Usted no sabía que el baloncesto aquí está como está por eso. Sí, sí. Que nada más tenemos un solo atleta que nos representa a nivel nacional, que los dirigentes viven, se reúnen, está chimeando con el presidente de Abafrodu, conmigo como comercializador, pero si no soy yo, es con otro, es con el que esté. Lo que sucede es que... Por eso es que el baloncesto no crece, no avanza, no... Lo que sucede es... No puede desarrollarse de manera correcta porque las mentalidades de quienes lo dirigen están en otra cosa. Lo que pasa es que a veces hay decisiones que deben ser colegiadas y no individuales. No hay que se reúnen dos y tres tratando de conseguir beneficios muy personales, aunque no de manera... Voy a corregir. No de beneficio para mí nada más, sino tú, tú y tú. Y atentamos... No, hombre, no. Para que al final que quede, que quede. Y no queremos que esté fulano. Dos pesos. No, eso es lo de menos. Eso es lo de menos eso, pero lo hacen. O sea, vamos a una reunión para que nos vea fulanito. Son variables que convergen ahí. Sí, pero al final el que pierde es el baloncesto. Porque, por ejemplo, tomándole la palabra, sacando a Ariel del baloncesto de ese nivel, el que pierde es el baloncesto. ¿Por qué? Porque Ariel, ¿dónde vive? Vive aquí. Ariel a quien conoce a todos. Incluso Ariel personal y empresarial es tan beneficioso que esté porque tiene una tienda que le vive fiando a todo el mundo. A dirigentes, a atletas, regalando, apoyando. Entonces, ¿por qué tenemos que apoyar a otra persona que no sea él en el torneo grande? Usted sabe que yo decía... Y después todos los chiquitos que lo haga él. Porque él hace todos los eventos de baloncesto de aquí. Es un tipo muy preparado que incluso, reconocido por la federación como el director técnico por excelencia de la provincia de Duarte. Puede haber más. Y a todos le apoyamos. Pero Ariel es un tipo que tiene todo mi apoyo independientemente de esto o de aquello. O sea, mi respeto. Pero bueno, vamos a concentrarnos, mi compadre, en cosas que tenemos por aquí. Mire, hay que hablar también ese mismo día de la inauguración del torneo de Liga Campesina. del partido de softball entre la ADP y el equipo de Lawrence, Massachusetts. El equipo de su compadre Manuel Batista, que vino aquí a jugar un intercambio amistoso. Bueno, de la ciudad donde vive, mi compadre. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está parte del acto protocolar. Ahí está Román Calderón. Ahí está el compañero Robert Frías, que es el presidente de la seccional de ADP en San Francisco de Macorís. Y ahí están los amigos que nos visitaron, el equipo de Los Bravos, de allá de Lawrence. Y entonces, estamos entregando una placa en ese momento, como ella de costumbre, reconocer a los visitantes distinguidos que vienen al intercambio. Ustedes son, compadre, ustedes son increíbles. Yo he estado en las últimas dos competencias, dos intercambios deportivos. Y de verdad, lo que ustedes demuestran, a nivel de unidad. Por ejemplo, Robert no juega, pero Robert va a todos los sitios. Sí, sí, sí. Don Román es el... Robert da su jugadita a veces, sí, él juega. No, pero ya tiene unos días que no juega. Esta barriguita cervecera de Robert, tiene que volver Robert. Sí, sí. Pero está ahí, apoyando a Román, apoyando a los demás. Además, y ustedes no tienen como esas cosas. Yo ayer vi un señor de 80 años, 70 y pico de años jugando también. No, no, si es maestro o está ligado a la parte de profesores, está. Por ejemplo, ahí estaba Domingo Hernández, el karateka, que también lo usamos como pitcher. Sí, sí. Porque Domingo fue siempre colaborador nuestro allá en la Casa Club de ADP, fue nuestro vigilante. También está en el sistema educativo como portero de una escuela. O sea que los que son colaboradores también. Por ejemplo, yo lo digo porque, caramba, cuánto quisiéramos... Marcos Peralta también estaba. Cuánto quisiéramos nosotros, los comunicadores deportivos, tener un equipo que de verdad identifique y represente a la clase. Por ejemplo, ahora mismo estamos celebrando un evento que está haciendo la Asociación de Softball Bajo Luces, un tremendo y bonito evento. Pero el equipo nuestro tiene a pocos integrantes. Yo entiendo mucho a los organizadores de nuestro equipo, a los responsables, empezando por Ariel, que es el hombre que deportivamente se ha encargado de llevar las riendas del equipo. Porque no es tan fácil. Cuando tú llamas a un miembro, no puedo, el otro no puedo, el otro no puedo, nadie puede. Compadre... Pues para que podamos participar con los que sí pueden, hay que terminar llevando gente que en su vida han visto un micrófono, o sea que no son periodistas ni cronistas. Pero el deseo es que la mayoría seamos... Yo tengo una pierna lesionada desde hace más de cuántos años, 14, 15 años. Y voy a jugar en el próximo evento. Vamos a cuadrar un amistoso. Que sea un día, un día. Vamos a cuadrar un amistoso entre los profesores y los cronistas. Para... Adiós, pero ustedes le ganaron los dos juegos anoche a la gente de Lawrence, ayer. No, pero... Ganaron los dos del otro día. ¿Y con quién ustedes van a jugar? No, pero venga acá. No, no, yo me mantengo neutro ahí. Yo me pongo una camiseta que tenga de este lado del círculo y de este lado de los profesores. No, relaje, no, no. Porque soy de los dos entonces. Bueno, pues búsquese jueves. Sí, es que tenemos que compartir, tenemos que compartir. Búsquelo y yo tengo un compartir, pero ya esto es para... Eso lo hablamos ahí. Eso es para el círculo. Y luego le estaré enviando una invitación para lo que es inaugurar el trabajo que hemos hecho en Casa Club de ADP allá, donde ya tenemos el área de la piscina. O sea, yo iba ayer, pero me quedé... Tenemos ya eso listo ahí, tenemos el área de juegos de mesa también, algo bien bonito para nuestros profesores. Ustedes son muy unidos y me alegra. Ayer estuve a muy pocos de estar ahí. De hecho, iba de camino, pero luego dejé a mi compadre en casa porque él quería que yo hiciera algo. Yo estaba, me fui a comer, me devolví y él sabía lo que es una persona que te aprecia. Él se dio cuenta que yo tenía algo y aunque no lo hablamos, él me dijo, no, déjeme aquí para que yo pudiese irme a resolver esa otra cosa. Eso es lo que se llama persona con la que uno tiene que estar cerca. Así mismo es. Tiene que estar gente con cerca que lo quiere. Gracias a todos los que me acompañaron ayer en la inauguración del béisbol campesino y los que estuvieron también cubriendo el torneo o el intercambio entre la ADP que va para Estados Unidos y el equipo del oro. Vamos a hacer una pausa, mi compadre, a nombre de Agua Rosa. Una salud hermosa. Fíjense, aquí está conmigo. Agua Rosa, por supuesto, está conmigo siempre. Vamos a ponerla de este lado para que el teléfono no me tape la marca del agua. De este lado. Ya que tiene lógica. Este lado me está tapando. Vamos a ponerla de este lado. Agua Rosa está en el kilómetro uno. En la carretera San Francisco de Macorís, Tenares. Y es Agua. Ya. Privilegiada. Ya ese no es kilómetro uno, compadre, porque San Francisco está creciendo tanto ya para allá. Señores, antes de la pausa. Murió esta mañana otro niño. Wow. Y son cinco víctimas, creo. Seis. Seis víctimas. Ahora, antes de la hora. Seis víctimas. Han muerto seis personas. Y el pronóstico es reservado de las que siguen ingresadas. Cinco niños. En la unidad de quemados. Cinco niños que su cuerpo no ha podido resistir. Esta terrible situación del pasado, del domingo antepasado, cuando de manera accidental, accidental, pero provocado. Provocado, pero no queriendo hacer daño. Tal vez queriendo disfrutar de unos fuegos artificiales. Sí. Pero esas cosas no se tienen así. Que Dios le dé paz a la familia. Yo creo que nadie puede ni imaginarse lo que debe estar viviendo. Incluso una persona que está detenida, que es el dueño del grupo, perdió un hijo. Murió su hijo pequeño. Sí. Que también estuvo afectado con el tema del incendio en los trajes que ahora nos dan tan duro en Salcedo. Seis muertes de manera inocente. Dios le dé a ellos la paz necesaria a la familia para estar en este momento tan difícil con esta situación. Señor, les recuerdo al regreso a Selfie Motors, que es tu dealer de confianza. Selfie Motors está ubicado en la Presidenta Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo. Ahí tenemos para ti el vehículo de tu preferencia. Pero no solamente buscamos venderte un vehículo, sino también que te asesoramos con el que mejor se adapte a tu presupuesto. Selfie Motors, por eso es tu dealer de confianza. Ahí están los teléfonos que van a aparecer en pantalla para que te comuniques con nosotros. Y recordarle también que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos tiene para ti el préstamo personal, el préstamo apetecario y sobre vehículo también tenemos un préstamo para ti. La tarjeta Visa Clásica y Visa y también Mastercard la tenemos para ti en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, porque estamos adaptados a tus necesidades. Continuando con el desarrollo del programa, se hizo oficial la firma del zurdo Wandy Peralta con el equipo de los gigantes del Cibao. Ya el departamento de prensa que dirige Junior Matrillé había enviado el comunicado. Este fin de semana se dio a conocer de manera oficial la noticia de que Wandy Peralta ya es un gigante y que se queda en su pueblo de San Francisco de Macorís para en un momento que quizás él decida participar, ponerse la camiseta del equipo de los gigantes del Cibao. Unos cuantos programas atrás yo había dicho que él era un caballo prácticamente, pero me dijeron no, 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 aguanta eso ahí, todavía no. Entonces ya sí es oficial este lanzador zurdo que ahora pertenece al equipo de los padres de San Diego ya ha tenido actividad con este conjunto en la pretemporada. Esperemos que le vaya muy bien en la temporada 2024 y que en el momento que él decida que sienta poder lanzar en invierno, poder verlo ya en el Pitching Box del Estadio Julián Javier, no como visitante en este caso, sino como jugador local del otro lado del Dog Out, del Dog Out gigante, donde le va a corresponder estar al estelar lanzador zurdo Wandy Peralta. Junior Matrillé, esta firma de este jugador que le ha dado seguimiento desde que estaba en San Francisco. Sí, desde que estaba en Cincinnati más bien, jovencito, el hijo de don Pedro Peralta, un hombre con una gran educación. Tú te das cuenta en los peloteros cuando tienen esa educación, porque al final cuando todos son educados, pero cuando ellos entonces combinan el talento con el dinero ya no son humildes. En el caso de Wandy es una cosa increíble, lo humilde, lo decente, lo educado y lo buen pelotero. Porque cuando eres mal pelotero tú eres muy humilde, pero cuando tú no eres buen pelotero y tienes dinero, no siempre lo eres. Por eso yo tengo una lista que es muy reservada, muy corta, de la combinación de todo eso. Wandy está en esa lista, un tipo con una tremenda, tremenda, con una tremenda educación que sus padres, sus mamás, sus papás, pues lo formaron y él se quedó con todo eso. Qué bien, qué bien. Nos sentimos muy felices con esta firma. Los seguidores del equipo de Gigantes del Cibao, yo sé que también lo están, están contentos con este movimiento que ha hecho la gerencia de los Gigantes del Cibao. Sí, 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 de hecho yo creo que el pueblo completo lo está disfrutando y está valorando en su justa dimensión que Wandy tiene un contrato de cuatro años y que puede lanzar en el béisbol dominicano porque tiene garantía de su futuro inmediato. Así es que Wandy, vamos con más información también. Dimos a conocer entonces las firmas de los Leones del Escudido que en total fueron cinco peloteros. Es el equipo más activo actualmente en la agencia libre. Activo, firmando ya... Y nombres grandes. Sí, sumando jugadores de cartel como el caso de Jorge Mateo. Ya se hizo efectivo el contrato de Gabriel y Michael Hinoa. Jorge Mateo es gran pelotero, ¿eh? Sí, para esta liga sería espectacular. No, pero es un titular de grandes lignas, imagínese. Con el equipo de Baltimore, no hay duda de lo que ha hecho. Tremendo, tremendo. Y también firmaron ayer a Filipe Valdés y a Sócrates Brito. Siguen las estrellas dejando ir a jugadores que ellos entienden que no van a estar en el núcleo por las razones que sean. A la gente le gusta mucho culpar cuando se va a un pelotero, pero en la planificación herencial, ¿dónde están ellos? Bueno, sí, si ellos entienden que el valor que estaban solicitando no es lo que ellos pueden pagar o no está en la estructuración de un equipo competidor, bueno, pues que les vaya bien. Ahora bien, los leones están fortaleciendo, están teniendo profundidad. Sí, han logrado... Tienen un colchón ahí que puede aguantar bastante lo que es la próxima campaña 2024-2025. Han logrado reforzar muy bien, han añadido jugadores veteranos en combinación con el material joven que ya ellos tienen, como el caso de Héctor Rodríguez. Otros jugadores que también han sido, que se han añadido aquí, como el caso de Jamaica Navarro, el propio Zoilo Almonte. Estamos hablando de tres jugadores, con el caso de Junior Leigh, veteranos que pueden ayudar bastante a este conjunto. Y sin dudas que con José Marmolejo Díaz también ahí como backup para asistir a Jamaica Navarro y que puede jugar en los jardines también este muchacho. Yo creo que es un material profundo el que podemos ver, el que exhibe el equipo de leones del escuelo. Sí, no, no, es un equipo que está puesto para la competencia, ocho años sin ganar. Es el equipo con más tiempo que no levanta el centro de campeón y que nosotros sabemos que tiene dueños y que tiene personas que están interesadas en hacer la inversión, que no es una garantía para ganar, pero que sí te acerca porque tienes el material al final. Los Toros del Este esta mañana dieron a conocer oficialmente ya la firma de cuatro agentes libres, entre ellos un par de gigantes que ya se sabía que estaban coqueteando por allá, el caso de Pedro Fernández, que fue una pieza que Pipi Urrueta había destacado, todavía se mantenía en comunicación hasta el pasado sábado y no se logró retener. El caso de los Toros lo firmaron ayer domingo y lo depositaron en la liga de inmediato. Iván Castillo sí, ese tenía ya un tiempo que conocíamos su decisión de irse con el equipo de la Romana. Rafael Doliz es un tipo que cuando lanza en la liga es buen pitcher y José Adame tiene bola rápida sobre los 100 millas, no le fue bien con las águilas, pero creo que también es un brazo fuerte que puede lanzar con facilidad y mejores números en la Romana. Así es que ahí está todo el mundo buscando mejoría, sobre todo los equipos que se quedaron cortos y que se han quedado cortos en las últimas temporadas. Buenas firmas, en este caso son cuatro jugadores que pueden rendir bastante. En el caso de los lanzadores no hay desperdicio alguno. Iván Castillo, un jugador que puede servir de backup, aunque él puede ser titular en cualquier equipo que amerite, pero conociendo la plantilla que tiene el equipo de los Toros del Este, sabemos que el rol que va a jugar Iván Castillo ahí es un rol de backup, o en este caso de jugar un día que descansen uno que otro jugador dentro del conjunto de los Toros del Este. Sí, yo creo que en total, yo creo que la Liga tendrá el beneficio de contar con figuras grandes y estelares en esta temporada próxima. Yo creo que la Liga es la más beneficiada, y los fanáticos por supuesto, por la presencia de jugadores que normalmente no juegan aquí, que están en Asia, como Sócrates Brito, como Zoilo Almonte, como los que sean que vamos a tener el próximo año. Y que tengan la oportunidad de estar más temprano en la Liga de Invierno. Y eso es importante, la competencia, el trabajo de fondo que se puede hacer, porque las boletas seguramente van a tener un incremento. Recuerde que la Agencia Libre provoca que los peloteros tengan una mayor pretensiones, y hay que pagarlas. Y luego, ¿cómo tú puedes compensar todo eso si normalmente uno no gana dinero? Los equipos no ganan dinero en el béisbol dominicano, eso es un asunto de compromiso social en la mayoría de los casos. Yo puedo mencionar cuatro equipos que compiten y tienen dueños que no les importa el tema del dinero nada más, y que lo llevan eso como un compromiso con la comunidad, con el país, básicamente por ahí. No lo van a creer alguna gente, porque es un negocio, pero ahora mismo es un negocio mucho mejor para los peloteros. Mucho mejor que para los dueños que no dependen de eso. Yo creo que antes teníamos ese problema que un dueño esperaba que le quedara dinero, quedara en verde. El que cree eso y va a competir se jodió. Porque esta pelota no es para eso. Esta pelota tú puedes vender toda la publicidad del mundo, y no te alcanza para tú pagar. Cuando te metes en la final, que tú tienes que pagarle bien a los peloteros, es lo primero, y estoy de acuerdo. Segundo es que cada vez que tú ganas un juego en el Gran Rojo, hay que darle un bono al mismo pelotero. Y después clasifica a la final otro más. Y si tú vas a la final y la ganas otro más. Entonces, todo es un beneficio más directo, mucho mejor para los peloteros. No, no, totalmente de acuerdo contigo. Lo que veo es que los bonos... Y si tú vas a la serie del Caribe, el dinero que te da la serie, el billete que te da, si tú ganas te dan 140 mil dólares. Si tú tienes el segundo, 90 mil. Este año fue así. Y el tercero, 50 mil. Aparte de la quincena que hay que pagarle a los peloteros para que vayan. Lo que da la liga es para ellos también. O sea, los equipos acostumbrados a que se los repartan los jugadores. O sea, los dueños de equipos no reciben ese dinero. No lo reciben. Eso es algo que se ha estandarizado para que se queden con los muchachos. Y repito, estoy de acuerdo. Lo que sí hay que señalar, algo que usted dijo el otro día. Yo no veo ningún maltrato de dueños a peloteros. No existe eso. Yo no veo ningún maltrato. Porque todo es dinero, 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 dinero. Eso yo no lo veo por ningún lado. Todo es dinero. Entonces, ¿qué le digo? Yo sí creo en el incentivo. Yo creo en incentivar al jugador. Pero hay algo. Pero juego tras juego. Pero hay algo. Pero juego tras juego. Un billete. Si todos los incentivos... Es que sea el trabajo tuyo. A mis empleados, yo nada más los incentivo con dinero, me jodí cuando no puedo dárselo. Eso es lo que le quiero decir. Tiene que haber otra cosa. Por eso le quiero decir que... Claro, no es a todos. Porque hay jugadores que se rompen la cabeza por esa camiseta. Sí. Hay tipos que se meten en el terreno y hay que darle con todo a ellos por esa camiseta. Yo creo en el incentivo, pero en el incentivo general. No en un incentivo específico. Ya tú ganar me di que un juego hoy, pues te tengo que dar porque lo ganaste. No. Entonces, escuche lo peor. Gana, gana mejor. Avanza a la otra fase. Y ahí yo voy con un incentivo generalizado del trabajo que hiciste. Porque el trabajo tuyo es ese. Mira, me están llamando al canal, por favor, compañero. Eso es una lucha de todos los días. Me están llamando al canal, por favor. Escúcheme esto que es lo peor, lo peor que yo lo he escuchado. De los fanáticos, de todos los equipos. Yo no estoy hablando de gigantes. De todos. En estos 25 años, 23, 24 años que tengo cubriendo béisbol. Cubriendo es con una cámara y con un micrófono. Cubriendo. He escuchado fanáticos decir que cuando un equipo perdió es porque no le dieron los... Porque no motivaron. Esa es una expresión. Sí, sí, sí. Como que el salario que a mí me pagan... No es suficiente. No es para que yo gane los juegos. El mío, el mío. No puede ser. ¿Está bien entendiendo lo que yo quiero decir? Sí, yo entiendo. Ah, que si no me dan una bonificación esta, yo no voy a hacer mi trabajo. Pero mi salario es para eso. Lo otro es adicional. Señores, buenas tardes. Tenemos a alguien en la línea. Adelante. Buenas tardes, Martillé. Buenas tardes. Edwin. Bueno, compadre. Está llamado un aguilucho que tiene el fogón encendido. Adelante, Edwin. Compañero tuyo, ¿cómo que se llama? Si siempre se me vienen y me ven. No lo escucho. Súbelo un poquito, Darby, por favor, a Edwin Reynoso. Dígame ahora. ¿Cómo que se llama tu compañero? Que siempre se me viene y no me ven. Me ven. Tony García. Tony, sí, Tony. Tenga, cuidado. Maestro Tony. Edwin, perdón acá, Edwin. Tú me conoces. No, no, ¿cómo que se me venía siempre? Ajá. En la entidad que yo le hice a Ovalle, que tú le hiciste una pregunta a él sobre el estudio de Juan de Peralta, que está casi amarrado, que tú, que el otro. Eso fue un paño con pata que yo pasó a nosotros. Y mire, Junior, también de Javier Joaquero Pérez. Toda la vida se cumple. Hay ciclos que se cumplen. Él cumplió ya en la sábana. Él no tiene chance. Juan Carlos Pérez. Y la sábana firmaron a Erick Mejía. Dicen, ¿a quién más fue que firmar la sábana? Firmaron a Erick Mejía. Anunciaron dos más. A Alfredo Reyes y a un dos. Ya tú lo dijiste. Alfredo Reyes, que puede jugar infil. Bueno, Alfredo Reyes es una buena firma. Yo creo que Águila se preparó bien ahí, independientemente con Erick Mejía, que también lo sabían hasta los chinos de Bonao, que iba para las Águilas Ibaeñas. Yo creo que tiene más de 20 días y la gente sabía eso. Vuelve a hacer organización de origen, porque él empezó en Águilas. Yo no creo en esa vaina. ¿Por qué no se quedó entonces desde el principio? Junior. No, no, que vuelve a ir. Vuelve, pero eso dice que a mi casa volví que yo. No, 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 yo no creo en eso. Es un cliché. Es un cliché de que a mi casa dije. Por alguna razón. Buenas tardes. Tony, soy yo, soy yo. Sí, yo quiero saber una cosa. Entonces, ese estudio, Wandy, trae a este campo. Es un estudio duro, duro, pero que los padres de San Diego, si van a los play, yo, ellos van a entrar a jugar con el gigante Tide. Ya nisiendo ya Tide. Pero es mejor para el gigante que entre Tide. Es mejor para el gigante. Sí, además, es cierto. Es un lanzador premium que además ayer lanzó una entrada en Corea. Hoy, otro juego, el último de ellos en Corea. Una por cero el partido, tiene razón. Wandy es un lanzador de lanzar tarde en el torneo y también lanzar tarde en el juego. Aquí tiene que ser, cuando él está disponible, puede ser cerradora. Sí, sin lugar. Está bien, pues, tengo aquí un programa. Gracias, mi querido Edwin Reynoso. Desde la comunidad de Las Guaranas, estamos pendientes para la reanudación de los trabajos en el techado de Las Guaranas. Gracias, Edwin. Bueno, Matrillé, siguiendo con las informaciones, el equipo de los Tigres del Licey anunció de manera oficial la adquisición del relevista derecho Miguel Díaz, proveniente de los Torres del Este. Esa fue la única cosa. A cambio de Arrodis Vizcaíno. Sí, no. Y fue un cambio. Un cambio. Arrodis Vizcaíno va a los Torres y entonces Miguel Díaz llega al Licey. El diestro cuenta con un arsenal que compone de una recta de cuatro costuras que puede viajar a las 95 millas por hora. Un sinker que viaja a 94, su cambio de velocidad alcanza las 88 millas, le quita demasiado al picheo. Y su slider, 84, ostentando un repertorio completo y eficaz con alta capacidad de hacer abanicar a sus oponentes. Este es el derecho Miguel Díaz que pertenece a los Tigres de Detroit. Bueno, ahí está la información, mis amigos. Y esto fue el viernes o el sábado. Los Tigres amarraron sus jugadores, sus propios jugadores. Y bueno, después de ahí no han salido muy agresivos hacia la agencia libre con peloteros que son de otras organizaciones. Ellos han ganado dos campeonatos de manera seguida con esa misma plantilla. Ellos entienden que el retenerlo a ellos y no inventar les podría dar resultado. Les podría dar resultado. A nombre de Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Recuerden que tenemos una feria inmobiliaria del 22 al 24 de marzo. Esto será en Nueva York. A toda la gente de Nueva York, a nuestras personas, a nuestros amigos allá. Ya saben, ustedes están listos para que hagan sus inversiones. Inversiones, compadre, a Panamá. El próximo domingo... Me gustaría ir a Panamá. Usted ya fue. Sí, pero o sea, volver a Panamá. Volver a Panamá. El domingo estará viajando la delegación dominicana con los niños para la serie del Caribe Kids. Esta serie en categoría 11, 10, 11 años. Dios mediante que se va a celebrar en un estadio de Panamá. La delegación parte el domingo. El juego, el torneo comienza el lunes. Lunes hasta sábado. Y entonces la delegación dominicana completa regresará de nuevo el domingo. O sea, que será de domingo a domingo. La semana santa completa. Se la va a pasar en Panamá el equipo dominicano. Sí, señor. Así que desearle lo mejor a nuestros niños que van hacia allá, a suelo panameño, a defender los colores de nuestra bandera. Y obviamente se ha dado el primer paso de esta serie del Caribe Kids. Y esperamos ya para la próxima edición de la temporada formar el equipo que represente a Gigante del Cibao porque la meta sería que representemos a Gigante de manera doble con el equipo profesional y también con el equipo de niños que pueda ganar ese mini torneo que se va a dar para buscar un participante que nos represente. Sí, es correcto. Yo pienso que es la mejor forma y hay que darle todo el apoyo del mundo. Lo primero, al equipo de República Dominicana, sea quien sea, ya se ha anunciado quién es el dirigente, Anderson Hernández, el coach de los tígeres del ISEI, ya se ha anunciado que serán tres ligas que van a representar a la República Dominicana con los niños de esas respectivas ligas. Y entonces también mirar que en esta ocasión Acción Media está haciéndose responsable de la parte comercial de la delegación de nuestro país, vendiendo la publicidad y haciendo los trabajos de transmisiones que nunca antes se habían hecho. Tú vas a tener estos partidos por Digital 15. Tú vas a tener estos partidos por diferentes plataformas digitales que obviamente te las va a garantizar económicamente Acción Media. Acción Media es una compañía que a nivel publicitario, que a nivel publicitario les va a facilitar, les va a resolver y les va a ayudar a todos los dominicanos a que su delegación compita de manera correcta, vista uniforme de manera correcta, que no se queden ni que porque no tienen los boletos aéreos como ha ocurrido muchísimas veces. Eso no va a pasar porque tenemos una empresa comercialmente hablando que está respaldando a la liga y por decirlo de esa manera, la liga lleva a su equipo correctamente. Así es, hay que felicitar a Rafael Amado Almanzar de Acción Media, a Virgilio Rojo también como parte esencial. Ambos han hecho un excelente trabajo y entonces han logrado a unar esfuerzo conjuntamente con las empresas patrocinadoras y entonces han llevado esto a la transmisión, a la transmisión deportiva, no solamente de la Serie del Caribe de los equipos profesionales, sino que ahora con esta liga que se lleva el uniforme de nuestra bandera para representarnos allá en Panamá, han logrado hacer lo suyo también. O sea que hay que elogiar ese gran trabajo que viene haciendo Acción Media. Sí, correcto, lo hemos dicho y la gente que quiera decir lo que quiera, esta gente le ha dado orden a esto, antes esto era lo loco, antes esto era lo loco. Nunca antes hemos tenido tanto personal en el lugar de los hechos, en series del Caribe, como lo tenemos ahora, que todo está en un minuto y ya lo tiene la gente. Con una cobertura exclusiva, desde el mismo terreno de juego, las reales incidencias, antes dependíamos solamente de la señal internacional y de lo que nos colocaban en pantalla, y entonces desde aquí los colegas se conectaban vía satélite y transmitían, pero ahora no, ahora están desde allá con ustedes, reportando directamente con las entrevistas en vivo, con alguien dentro del terreno de juego diciendo lo que está pasando en el momento, o sea que hay mucho más información para el televidente que está disfrutando el evento. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero bueno, de una manera u otra, vamos a darle continuidad a todo esto de domingo a domingo, la serie será de lunes a sábado, pero hay que irse un día antes, serán cuatro juegos diarios de seis innings, ocho equipos, donde estará República Dominicana. Bien, por último y no menos importante, hay que decir que los Delfines del Este, en la Liga Dominicana de Fútbol, la LDF, pues logró su primera victoria de la recién iniciada temporada 2024, derrotaron 2 por 0 al Atlántico FC, esto fue allá, precisamente en su casa, en la casa de los Delfines, donde ellos pues lograron esa victoria. El Cibao FC empató con el Atlético de Pantoja, en la continuación de la LDF 1-1, quedó el resultado entre ambos equipos. Así que ese fue en el estadio de San Cristóbal. En el Cóndor de la Vega, el Atlético Vega Real goleó a San Cristóbal, estuvo como visitante en la ciudad olímpica de la Vega, 3 por 0 le ganó el equipo de la Vega a San Cristóbal. Miren, antes de irme, seríamos injustos si no reconocemos la entrega ya oficial de las instalaciones deportivas de Puerto Plata. El fin de semana, donde estuvo Nelson Cruz, Octavio Dottel, vimos a Félix José, un grupo de peloteros, que estuvo acompañando al presidente de la República, Luis Abinader, a Junior Novoa, entregando el estadio. Se le hizo un trabajo en el terreno, que creo que tuvo que ver nuestro amigo José Alfredo Sánchez, el felo, para ponerlo en mejores condiciones. Vimos una foto que no estaba todavía listo, el viernes o el sábado, el jueves, pero ya a la hora de entregarlo el sábado, eso estaba perfecto. Un gran trabajo porque Puerto Plata ahora sueña con un equipo de béisbol invernal, sueña porque tiene dónde jugar. Tiene un estadio que le faltan muy pocas cosas para adaptarlo ya a la Liga de Invierno. Incluso, a raíz de nuestros comentarios, que hablábamos bastante de eso el viernes, sale a relucir una información que para el próximo torneo invernal, la probabilidad de que Águilas y Tigres celebren un partido en Puerto Plata, en ese estadio, es muy alta. Por lo menos un partido, a celebrarse en ese estadio, que se le harán, como dije, las modificaciones. Y va a motivar a la ciudad, al gobierno a seguir haciendo los trámites, a la Liga Dominicana, pero hay un tema con eso, es que no pueden ser siete equipos. Yo no creo, pero tal vez deben ser ocho. Estoy de acuerdo que Puerto Plata tenga su equipo y que pueda aparecer una octava franquicia. ¿Y cuál sería el otro? En el béisbol dominicano debe ser San Cristóbal, tendrá facilidades, Baní, San Cristóbal. Bueno, ya existió una franquicia por ahí. En el sur. Hay que ver... Las condiciones están. Las condiciones. Y sobre todo... El patrocinio. Son muchos factores, Matriye, lo que envuelve esto. Entonces, de todo ese conglomerado, al que vemos más ansioso, pujando hace tiempo por un equipo de béisbol, es a Puerto Plata. Pero no observamos otra ciudad que esté insistiendo por eso, porque no lo están ni siquiera pidiendo. O sea, no se ve la petición todavía. Hay que ver dónde cuadra. Bueno, se dice que el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, actual ahora por el PRM, hace tiempo quiere hacer un estadio de aquel lado de la capital para que ese lado se sienta representado también. Que arranque, porque hacer un estadio no es un tema de... Sería Santo Domingo entonces. Que primero haga su estadio y que entonces luego presente la moción en la liga. Y ahora, nos vemos mañana, mi compadre Tony Garcillo. Esta tarde, a las 5.3, vamos a hablar bastante de quiénes se dejaron quitar. Quiénes se dejaron quitar y qué, y cuánto fue el meneo. Y lo que faltan, porque todavía faltan agentes libres. En U2 Junior Matriye 5.3. Béisbol picante, béisbol picante. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades.